Si, los que no tengan respeto, que yo he visto fin a su calentero, y yo no recuerdo así, hace 20 años cuando le da la mitad de fuerte, porque me tengo ganas, bien. ¡Aquí, por favor! Silencio, por favor. Vamos, venga. Vamos, samba. El principio, samba. Todas las bolas dentro. ¡Ay! ¡Oh, no! Esta calidad de saco. Si te lo hizo, ¿verdad? ¿Habas oído, samba? ¿Cómo? Mira, mira, mira la parte de dentro. ¡Qué bien! Soy segura, ¿eh? Vamos, vamos, suelta. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, hombre! Gracias. 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 Vamos, busca, busca tu usamos. Venga, venga, activa. ¿Qué tienes? ¿Te sueltas? ¿Te sueltas? Sí, claro. No tienes nada que perder el suelo. Busca el ataque, primero que atacan, ganar. El deporte es así. Busca el ataque y se ha ido el ataque primero que el otro. Siente desesperación, busca el ataque. Sí, ¿dónde está? Con un poquito. Si me da la misma. Venga. Venga, uno. Venga, uno. ¿Venga? No, uno. Venga. Venga, uno. Venga. Venga, uno. Venga. Venga, uno. Gracias. 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 Se sabe que todo lo practica, si todo lo no digas nada Sigue concentrado, no regales algo, eh Busca Entonces espere, espere que lo hago allí No lo voy a ir 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 Y asi que no lo voy a ir Está acá esa bola no puede estar ahí Esa bola ahí No puede Ah, está bien, está bien Eso es, eso es Deja botar el resto, que la vas a buscar muy allá porque te propone Si Dejas para adelante, si te ha perdido el ritmo Si la da botar, la puedes atacar Pero está bien, está bien Sigue buscando ataques. Con seguridad. Se van todos a la red por algo. Se van todos a la red. ¡Firme, firme! Tienes confianza. Punto. Está bien, está bien. Venga, sigue buscando. Está bien, está bien. Venga, aquí tienes algo. ¡No! Un poco mejor, ¿verdad? Un poco mejor. Un poco mejor. Te digo que de cocinq en la cabeza, no sé. No puedo, no puedo. ¿Aprovecho que tú estás aquí para que... Fortalecer, no sé. ¿Pero qué van a estar en la perra? No te voy a promover. No te voy a promover. No te voy a promover. Esa es rapidez. Después que no llegue, vale, la pasa. Pero el otro la mete y este es un poco de lo que hace. Como que sale aquí. Esta es mucho mejor. Y después, el saque de los caños. Tiempo. A la mesa. No se va a dar nada. No se va a dar nada. Pero, oye, fíjate en el efecto. No se va a dar nada. No se va a dar nada. Pero esa es guerrera igual. Tiene esa mano. And se va a dar nada. No se va a dar nada. ¡Muy mal! Venga, seguro. Vamos a ver seguro. Sigue atacando tú, pero dentro. ¡Ay, por el amor de Dios! Venga, no pasa nada. Esa es la que tienes que ajustar. Punto a punto no se entraba, ¿sabes? Cosa de loco, ¿eh? No, pues no la dejas. Vuelve por la acción a sol. Claro, es que tienes que tener paciencia. Hasta que no sale la bola, no me va a buscar. Si juega automático, chumbo. ¡Vamos! ¡Sacado! ¿Vale que la bola llegue? ¡Vale! 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 Esa bolita de la... Eso es concentración, chumbo. No, 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 no. ¿La bola más fácil es para que más concentra de quedar? ¡Gracias! 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 ¡Mi madre! ¡Gracias! ¡Estás muy concentrado! ¿Estás ahí? ¡Ahí! ¡Tienes una mesa! ¡Claro! ¡Costumbre! ¡Es difícil! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Fuera! 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 ¡Tranquilo! ¿Qué tú sabes? ¡Fuera! Mira bien, cuando vayas hasta aquí, mira bien, la bola está al final. ¿Y cómo sale de la raqueta de él? A veces por la mano, a veces por la mano. Mirad muy atento a la bola cómo sale de la raqueta de él. Vamos, vamos, están ahí uno, uno. Vamos a cruzar, guardlo tú. ¿Para que tú puedes? Venga. Piensa lo que vas a hacer ahí. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Mira, tiene ese agüero, tiene ese agüero. Y tengo que tirar el saque y cuando no esté seguro entrar. Porque si me pongo un plan loco. Es un ataque que viene flojo, porque la es mi alma. Si no está concentrado, lo va a conseguir. Porque si no, no, no se come el saque. Es una fonabilidad muy fácil. Es que no la mira bien, pero no, no de fallar. Si la miras bien, recuerda hasta mirar, al final. Una ataque alta. Se puede pegarse muy fuerte, puedo rozarla, puedo hacer un mientras. Saca, saca, corta, el cenacor circula, corta, saca y busca ataque, porque hay que decir, concentra en el cerebro, que altime lo demás. Tiempo a la mesa, tiempo, y el sáquenle, te sigue pasando, le haga la bota, le haga que se levante, y el resto, le haga bote pronto, al servicio Samuel, busca, busca, concentrado, mirándola y fijándose. Buscar los puntos, o sea, buscar los puntos, no llegan solos. Bien, bien, bien. Eso es, eso es. Estoy moviéndolo detrás, está bien. En la toalla. Buah, matadónico, vamos. Cortumbre, ¿qué es? Bien. Bien. Lo que es el primero pegado, el ciudadano atrás. Va. Qué bien, Saúl. Venga, venga, no pierdas la concentración, que estás ahí de bubo ahora. Bien. Venga, todo bien, 베ica. Muchas gracias. El asiento que viene más cortado de lo que parece Tienes que tirar más para arriba Te la levanta 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 Te la levanta